Entre 1988 y 1991 se desarrolló la 54ª legislatura a la cual llegaron 5 mujeres al Senado de la República. La doctora en Derecho Blanca Ruth Esponda Espinosa fue senadora de la República por el Estado de Chiapas, desempeñando puestos de primer nivel en la administración pública de su estado como subsecretaria de Gobierno y coordinadora del Gabinete Estatal. A nivel nacional tuvo el cargo de asesora del Consejo Nacional de la Mujer, con mujer. María de la Luz Julieta Guevara Bautista fue la primera mujer en haber llegado al Senado por el Estado de Hidalgo. También fue precandidata al gobierno del mismo Estado en 1992 y dos veces diputada federal. La senadora Guevara estudió la licenciatura en Contaduría y Administración Pública. Economista, editorialista, catedrática, funcionaria pública, escritora y legisladora, Ifigenia Martínez es reconocida por su inteligencia excepcional con una línea de pensamiento progresista y liberal. Economista por la UNAM y primera mexicana en recibir el grado de maestra por la Universidad de Cambridge, Massachusetts, Ifigenia Martínez fue también la primera senadora de la República electa por el entonces Distrito Federal. En el Congreso fue de las primeras en impulsar la profesionalización del personal de apoyo parlamentario, así como mejorar la infraestructura de los recintos legislativos con bibliotecas y centros de estudios parlamentarios. Su presencia es un lujo en la configuración del actual Congreso mexicano. María Cristina Sangri Aguilar incursionó desde muy joven en la política de Quintana Roo. Fue diputada local y federal y en 1981 se convirtió en la primera mujer electa presidenta municipal del municipio de Otom P. Blanco. En el Senado es importante señalar que integró la delegación de senadoras para la reunión interparlamentaria de mujeres del mundo por la paz en África. Cierra esta lista María Esther de Jesús Sherman Leaño, quien se incorporó al Partido Revolucionario Institucional en 1977 y desde entonces ha ocupado diversos roles dentro de los comités distritales de Jalisco y posteriormente en el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Fue coordinadora del Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia y titular de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública.